Una manera de pensar en nuestros abuelos y en nuestros padres y en la gente que queremos mucho, que son adultos mayores, es pensar que a nosotros nos va a tocar cómo nos gustaría vivirlo y a partir de eso se generó esto, este programa, para ver cómo nos gustaría a nosotros atravesar la vejez. Y vos fíjate, como viejólogo, tantos años, más de 30 en esto, uno va descubriendo esta otra parte, es decir, estas ganas de seguir viviendo, de seguir divirtiéndose, de seguir enamorando. Lo que llamamos ciclo vital, la construcción de un ser humano a lo largo de toda la vida y convocamos siempre a las sociedades de geriatría, de gerontología, a los profesionales, a trabajar con una persona a lo largo de toda la vida. El ser humano es un ser humano desde que es engendrado hasta que muere. No es infante, no es adolescente, no es maduro y viejo como algo completamente separado. El falso modelo del adulto mayor como enfermo abre la puerta a negocios millonarios. La vejez y la enfermedad se convierten en dos caras de la misma moneda. Yo voy a contar un secreto, no nos oye nadie. Nadie, estamos solos. Yo no me abstraigo, yo vivo inmerso en esta realidad. Solo que a través de mi inmersión y de mi medio sigo, sigo obteniendo puertas, sigo remando y sigo envuelto en mi forma de pensar, en mi filosofía de vida para recabar maternidad. Porque hay gente grande que envejece porque quiere envejecer. Hay que ayudarse con la mente también. Si yo me levanto pensando que por los años que tengo esta noche no voy a ir a bailar, yo ya tengo el vestido colgadito así, lo que me voy a poner esta noche. Para mí uno nunca deja de crecer, porque es esta cosa de tener ganas de tener más proyectos y de hacer más cosas. Y vos ves que se van reciclando y que van cambiando y siguen creciendo. Y creo que ese es el gran secreto, el nunca parar de crecer. ¿Por qué? Porque dejar de crecer es entregarse a ver que mañana no va a existir y que no tenés curiosidad por saber qué va a pasar. Y vos sabés que en esa clave, en términos del crecimiento, el crecimiento es asimétrico porque es el crecimiento de la naturaleza. Exactamente. Cuando vemos un árbol, vemos una planta que bonita y no va a estar cortadita a la derecha. Y nuestra vida va creciendo así. Es decir, van saliendo las ramas, van saliendo los brotes, de la forma que van saliendo. Pero casi siempre van para el lado del viento y buscan el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!